Hola, 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 ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos, me gusta el tono nuevo que es el tono Eyelet y lo quiero probar en mi, normalmente yo soy tafeta o chifón, este es un tono medio, entonces lo quiero probar para ver qué tal nos queda. Entonces, este, vamos a ponernos, este maquillaje, la edición de hoy, va a ser especial para piel grasa, ¿ok? Para piel grasa, este, lo ideal es, dependiendo donde tengas la piel grasa, ponte la mascarilla verde, una mascarilla que es de control de grasa, te la pones en la zona grasa y eso te va a ayudar tres veces a la semana a controlar la grasa de tu piel. La grasa de la piel no es por lo que comemos, sino es porque tenemos, eh, producimos más grasa o unos, es el tipo de cutis, ¿no? Entonces, este, si tienes, por ejemplo, yo tengo la zona de grasa, me la puse en la mañana y la idea es que te lo pongas tres veces a la semana. Y luego, entonces vamos a empezar, por ejemplo, para piel grasa yo recomiendo siempre ponerse un poquito de spray fijador antes de maquillarse. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Me necesitas que pones un poquito de spray fijado? Eso te va a ayudar a que tú, a matizar la piel, o sea, que se va a mate y te va a ayudar a que tu piel, este, se vaya haciendo, eh, no tan, que el maquillaje te dure más. Miren qué bonito está todo lo púrpura, me llegó, este perfume es el nuevo de Younique, es el de sexto aniversario de todos, todo lo Younique viene sellado, chicas. Ahorita les voy a enseñar los productos que estoy recibiendo, este, no hay imitación, no hay imitación todavía del perfume, pero miren qué hermosa la botella. Está muy bonita, es una edición especial también esta por el aniversario de Younique y me gustó mucho, huele como que, como que a flores. Huele muy rico, como que a flores con incienso. Entonces, lo ideal, el perfume te lo pones un poquito aquí en el cuello, aquí en los, en los de estos, en los brazos, este, y en la ropa no, porque la ropa no se pone perfume. En la ropa si te pones perfume, puedes manchar la ropa, se va despintando, ¿ok? Entonces, esta me encantó, me encantó, me gustó más que todos los demás. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, me puse spray, se fijó un poquito ya el spray, vamos a ponernos, este, enchinaron las pestañas, y luego de enchinar las pestañas, nos ponemos el serum de las pestañas. Entonces, hay que preparar siempre la piel, en este caso voy a preparar las pestañas. Ya me las enchino un poquito, y, este, me voy también a poner mi serum, ¿ok? El serum es como un primer de pestañas, te va a ayudar a que te crezcan las pestañas. Normalmente, perdemos de tres a cinco pestañas al día, entonces esto te ayuda a que, a fortalecerlas. Son como vitaminas para las pestañas, chicas. Así como te pones tratamientos en el cabello, esto es eso, le pones tratamiento para tus pestañas. Y te la pones, y luego, este, se seca. A mí se me caen un poquito, se me bajan, me las enchiné y se me desenchinan. Pero luego, me las vuelvo a enchinar antes de maquillarme. Entonces, quiero probar con ustedes el lipstick nuevo, la máscara nueva, que también me acaban de llegar. La máscara es púrpura, y fíjense cómo viene todo, todo sellado. Esta es edición especial también, ¿eh? Esta es edición de aniversario, no va a durar para siempre. Entonces, si les gustó, vayan por allá, vayan por allá. No díganme, díganme, se las mando. Vamos a ver qué tal me ve, qué tal se me ve. Si no me gusta mucho, es esta. Si no me gusta mucho cómo se me ve, me voy a poner también color negro, ¿ok? Es esta. Muchas veces la gente se pone color negro, se pone color negro, pues me encantó el botecito. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por verme. Hice este lipstick nuevo también de edición especial, también lo vamos a usar hoy. Y quiero que vean el tono, está muy padre el tono, miren qué padre está, como que rosa mexicano, metálico. Estos lipsticks, chicas, entre más poquito te pongas, más duran. ¿Te fijas? Está bien padre el color. Mira, quedó como un corazoncito. Y este, como que es metálico, rosa, como rosa mexicano, metálico, mira, muy bonito. También me lo voy a poner hoy. Y para ese, voy a ocupar, puedo ocupar el labial, el lápiz delineador, el Perky. Es que depende, depende del delineador que ocupes, también va agarrando, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el Ponchi, este. Y tengo también uno que se llama Perky, que también está padre. Tipo, el delineador de labios es muy, muy importante. Muy importante que siempre, siempre nos delineamos los labios, porque te dura más el lipstick. Y luego no tienes con el lipstick acá afuera, porque a veces no te delineas el labio, lo tienes por acá afuera, el labial. Entonces no se ve, no se ve bonito. Se ve mucho mejor cuando te delineas los labios. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, me puse, esta edición especial es para maquillaje de piel grasa. Entonces me puse primero el spray fijador. Cuando tienes piel grasa, te puedes poner un poquito de primer, pero por ejemplo, en lugar del primer de cara, para que no la sientas, si la tienes, te puedes poner el primer de ojos. El primer de ojos ayuda mucho para los ojos, para la sombra de ojos, chicas, y para la nariz. Eso te ve grasoso, pero te pones poquito, ¿ok? Entonces, un poquito aquí, si te pones sombra. A mí me gusta mucho el primer de ojos aquí en esta parte de la ceja, porque me las peinan muy padre. Y como el producto que uso para las cejas también es de polvo, pues queda muy bien, muy bien. Y ahora sí, el primer de cara en el resto de la cara. Yo tengo zona de grasa, no tengo piel grasa. Nada más tengo la zona de grasa. Entonces, depende el maquillaje. Por ejemplo, chicas, para la piel grasa, está el maquillaje líquido o el maquillaje en polvo, que sea compacto, o el otro, el polvo suelto. Pero, para la piel grasa, no recomendamos la bebé, ni tampoco el maquillaje en crema, ¿ok? Son diferentes tipos. Estos maquillajes líquidos, siempre, siempre vacíalo. Este está vacío. Lo vacías y lo agitas, ¿ok? Lo vacías y lo agitas para que se revolva bien el producto y que te lo puedas aplicar mejor. Yo no me sé si lo hago así, porque me desespero. Me hago un poquito así, rapidón. Este, siempre, siempre cerrada la tapa, porque si la tienes destapada, pues luego se te puede caer. Entonces, lo ideal es que te pongas con una brocha o con una esponjita. ¿Cómo ustedes se maquillan mejor? ¿Con brocha o con esponjita? Me voy a poner ese tono, a ver qué tal me queda. Antes usaba el tafeta con chifón, mezclados, y ahora estoy usando este, me acaba de llegar este eyelet. Entonces, quiero probar el tono, y si no es mi tono, lo que hago es que le pongo otro maquillaje. Cuando tu maquillaje no es tu tono, puedes mezclarlo con el corrector o con otro tipo de maquillaje. Lo padre de Younique, si no es tu tono, lo puedes cambiar, ¿ok? Entonces, depende de qué maquillaje ocupes, si te dan chance de cambiarlos o no. A mí por eso me gusta Younique, porque si no te gusta, lo puedes cambiar. Tienes 14 días para cambiarlo. Siempre y cuando no te hagas acabado el producto. Este, y tienes 3 meses de garantía. De que no, el producto va a estar funcionando mínimo 3 meses bien. Normalmente funcionan súper bien. A mí el maquillaje, el maquillaje sí dura bastante, como unos 8 meses o más de uso diario, ¿ok? Si lo usas en ocasiones especiales, pues te va a durar mucho más. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias por verme. Entonces, estoy ocupando el tono Eyelet. Es un tono nuevo de maquillaje. Sacaron nuevos tonos de maquillaje líquido. Entonces, si no te gusta el tono de maquillaje que tienes, pues lo puedes cambiar o bien puedes combinarlo con otro tipo de maquillaje para que te dé el tono de tu piel. A ver, se me hace que está muy brillosito ahí. De repente como que se me desacusta la lamparita. Y luego siento que me veo muy brillosa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy dice que me alicé el cabello. Rapidón. Entonces, te pones el spray fijador para piel grasa. Luego me voy a sellar siempre el maquillaje. Me voy a poner un poquito de este polvo. Es polvo suelto. Pero antes de ponérmelo, me lo voy a poner. Me voy a poner un poquito de contorno. Y para mis amigas de piel grasa, yo recomiendo que mejor ocupes polvos. Polvos para hacer contorno. Contorno e iluminación con polvos. Se ve mucho mejor para gente que tiene la piel grasa. Trata de no ocupar tanto sombras en crema. Ni delineado en crema. Entonces, este, nada más me gustó el tono. ¿Les gustó? Está muy suave. Les voy a enseñar la diferencia para que lo vean. Mira, este es el eyelet. El eyelet. Y luego tengo el tafeta. El tafeta. El tafeta es un poquito más amarillito. Y luego está el chifón. ¿Te fijas? Entonces, el chifón son tonos rosas. Y el tafeta y el eyelet son más bien tonos neutros o tonos amarillos. Pero, ¿te fijas la diferencia del chifón? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Voy a ir saludando para que también yo las pueda saludar porque luego no veo quién me está viendo. Nada más veo ahí que aparece el número de gentes, pero no sé. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Les voy a poner un poquito de este polvito, ¿ok? Este polvo me estoy ocupando el tono hermosa. Hay uno más fuerte que es el Malibu. Y, dependiendo de, si te gustan aquí las facciones muy marcadas, pues te puedes poner el otro tono, el más oscuro, ¿ok? Dependiendo de qué te guste más a ti. Y, normalmente, en la nariz, también te puedes poner, nada más agarras una brocha más delgadita para que se te vea más delgada la nariz. Acuérdate que los tonos oscuros, los tonos oscuros son los que tú quieres, este, con tonos oscuros adelgazas facciones. Entonces, es súper importante que nos pongamos aquí en la papadita, en el cuellito, y también aquí, dependiendo de tus facciones de cara, un poquito en la frente. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, Dulce? ¿Cómo están, Dalia? ¿Cómo les va, chicas? Y si te queda un poquito, tienes un poquito de ojeras, te puedes poner más corrector, ¿ok? Sobre todo en la parte de aquí, a mí me gusta ponerme corrector. Entonces, nada más, ya me he puesto maquillaje. Y luego vamos a agarrar un poquito de iluminador. Este iluminador me gusta mucho. Es el blanquito Benevolent. Y el iluminador, lo ideal, chicas, es agarrarlo y ponerte arribita donde pusiste lo oscuro, ¿ok? Te pedo también, si quieres un look más atrevido. Te puedes poner, por ejemplo, un iluminador doradito. Ay, se me olvidó que me va a poner. Me voy a poner en la... lo voy a poner también aquí en los ojos. Me voy a poner también un poquito aquí, en esta parte de aquí. Y también me voy a poner un poquito de iluminador alrededor de la ceja. Te lo puedes poner de una vez o te lo puedes poner ya que hayas hecho la ceja, ¿ok? Si andas con los ojos así que no es cansada, que no dormiste bien, que tuviste una noche dura, te puedes poner un poquito de iluminador también en los ojos, en el párpado móvil, o sea, en este, y te va a ayudar a que se vea como que más descansado tu ojo. Entonces, son tips, espero que les sirvan. Me da mucho gusto cuando me dicen que les sirvieron. Cuando te pongas iluminador, siempre, siempre, siempre hay que esparcirlo bien, ¿ok? Hay que esparcirlo bien. Si tienes la piel muy grasa y te sientes que hay como que muy grasosita de la piel, pues entonces ponte un poquito menos de iluminadores, ¿ok? No te pongas tanto. Y el polvo. Este polvo, pues, ocupa una brocha gorda y nada más te pones un poquito de polvo. El polvo lo que te va a ayudar es a sellar el maquillaje y también te va a ayudar a que te dure más el maquillaje. Y, por ejemplo, si tienes la piel muy grasa, te va a ayudar también a que brille menos tu problemita, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho el polvo translúcido o el polvo suelto cuando, para difuminar, cuando se no sabe difuminar muy bien, pues te pones un poquito y esto te ayuda un poquito a que se difumine ya tu maquillaje. Como que está me la loca la música, ¿verdad? ¿Les gusta esa música tan loca o no? Le bajé, le bajé. Un poquito de rubor. El rubor te lo puedes poner aquí nada más aquí, un circulito, o te lo puedes subir hacia donde pusiste lo cafecito, ¿ok? Y vamos a probar ahora, vamos a probar ahora, chicas, el delineador, el labial nuevo, que está muy padre. Miren el color que me llegó. Es este. Muy, muy padre. Viene en su opaque muy padre. Es edición limitada. Todos los splash, vienen así. Splash. Y esta es edición limitada, por eso viene así diferente. Es metálico, rosa metálico. O sea, nada más te apoya tu tiempo. Por si lo quieres probar, te animes, y lo consigas pronto porque se acaban. Bueno, me voy a delinear primero la ceja, ¿ok? La ceja, súper importante, siempre, siempre, este, vamos a peinarla y luego a arreglarla, ¿no? Estos pelitos para arriba y estos para acá. Ahorita me voy a pintar los ojos, ¿ok? Vamos a, primero la ceja, y luego ya. Una línea arriba, una línea abajo, una línea arriba, una línea abajo y luego ya nada más las rellenas. Dependiendo con el producto que ocupes. Yo ayer ocupé este, la paleta de la ceja, pero es dependiendo de, de, ¿qué te gusta más a ti? ¿Cómo ven? ¿Se pinta en la ceja o no? A veces nos da miedo, pero, todo es práctica, ¿eh? Ya que la dominas, se te hace más fácil. Aquí puede ser para arriba pelitos y aquí puede ser, depende cómo te guste, un poquito más cuadradita. A mí lo que me gusta de pintarme la ceja primero antes de maquillarme, ahorita ya lo hice después, pero lo que me gusta de maquillarme primero la ceja es que con el mismo maquillaje me ayudó a hacer el contorno, las rayitas más parejitas. Entonces, a mí, en lo personal, sí me gusta más empezar con la ceja, pero ahorita se me olvidó. Ando con mil cosas. Entonces, vamos a agarrar la paleta de la, la paleta de cejas. Es uno de mis productos favoritos, chicas. Uno de mis productos favoritos, la paleta de las cejas, el maquillaje, el labial, y me voy a poner un poquito de clarito, ¿ok? Clarito. Aquí. Estos tonos cafés que estoy ocupando de la paleta son polvos, ¿ok? Son polvos. Y lo ideal es aquí, así, tiene una rayita aquí, así para arriba. Ahí está. Entonces, también el otro. Si no las tienes muy parejas, la idea es que te des que queden lo más parejo con este producto, ¿ok? Con este producto te lo vas a rellenar para que te queden lo más parecidas. Por ejemplo, ahí tengo un hoyito, entonces me lo estoy arreglando. No tengo un hoyito, sino que me lo hice con el producto, al momento de aplicar el producto. Entonces, da cuenta que ya te puedes, si batallas mucho para las cejas, puedes agarrar los stencils. Ya se los he enseñado, son estos, que son como calcamonías que te pones y te ayudas a tu misma perfilar, hacer la rayita de la ceja y luego rellenarla. Si quieren que las uscupemos otra vez, luego me dicen y con mucho gusto les enseño los stencils. Y luego ya nada más la ceja. Yo tengo esta ceja un poquito más gordita, entonces trato también de hacer esta más parecida a la otra, ¿ok? Y luego aquí también más gordita, como que tengo una más para arriba, así como que. Entonces trato de emparejarla también. Ahí está, la estoy rellenando y ya. Y ya quedó. Y luego lo ideal, por ejemplo, me voy a rellenar, este espacio que dejé, me lo voy a rellenar con el lápiz, ¿ok? Para que quede parecida a la otra, porque la otra trabajé mucho con el lápiz y esta no. Entonces también voy a trabajar esta con el lápiz. Ahí está. Y la idea es que queden así, parejas. Y súper importante, es que se me jale un pelito, al final, cepillarlas, ¿ok? cepillarlas. Cepillarlas para arriba, esta parte de aquí y esta parte para acá. Como este maquillaje es para piel grasa, este, y el producto que él sigue es un poquito grasosito. Entonces te vas a poner súper poquito, muy poquitito de este, muy poquito, ¿ok? pero si te puedes poner, nada más un poquito y te pones, porque esta que hace que la ceja se vea más padre, miren. Miren, 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 para que vean bien. Ahí está. ¿Te fijas cómo se ve más padre? Nada más un poquito para toda la ceja. No mucho producto. Este producto también tiene un poquito de color, un poquito de color. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta vez me puse la ceja más oscura de aquí. Normalmente me la dejo más clarita, pero depende, depende, también depende del gusto. Yo a veces me la pongo más oscura, a veces me la pongo más clara. Ahí está. Ya me la aclaré un poquito con esto, quitándome un poquito el exceso del producto. Y ahora vamos, fíjense cómo se ve la cara ya maquillada, aunque tengan nada más las cejas, un poquito de rubor, un poquito de iluminador. El iluminador me gusta mucho cómo da una vista bien padre a los ojos y me voy a poner un poquito de sombra, ¿ok? Pueden ser sombras, voy a ocupar una sombra, este, morada, porque son tonos morados, todo púrpura, ¿ok? Estas me gustan mucho, vamos a verlas. Estas me gustan mucho porque vienen individuales, son individuales y tú puedes escoger los tonos que tú quieras, entonces por eso me gustan mucho, porque es a tu gusto, tus tonos, ¿ok? Entonces lo ideal es ponerte una opaca en todo el párpado y luego ya si quieres ponerle una moradita o así. Yo voy a poner esta moradita, como ya me puse iluminador acá arriba, me voy a ocupar esta en la mitad del párpado, ¿ok? En la mitad, en el párpado móvil, que es la clarita. Y luego vamos a ponerle un poquito de lápiz delineador morado o lápiz delineador el que te gusta a ti. Yo voy a poner morado porque la edición es todo morado. Hoy le llevé a una clienta mía el lápiz delineador negro, que son los que están en especial en este mes, Un lápiz delineador, una máscara, un splash y te regalan la barrita desmaquillante. Entonces, me pidió un lápiz delineador y le llevé el lápiz delineador negro, que quería negro, le llevé el negro y me dice que me estaba yo vayando en el club y me dice ¡Ay, sí, le me encantó! Está muy padre. Este... La verdad que están bien padres porque son contra agua. Entonces, a lo mejor te cuestan un poquito más que los de la farmacia o los del súper, pero porque es un maquillaje más de calidad, ¿ok? Te va a durar, te va a durar mucho, mucho, mucho más. Les conté ayer, ¿no? De que una amiga mía me dijo que quiera comprar el primer. Me lo compró hace dos años. ¿Hace dos años? Voy a poner que también esté el mismo más oscuro. Hace dos años que me lo compró y apenas se le está acabando. Entonces, también depende, depende de de los productos que ocupes. Chécate, por ejemplo, cada cuando compras el maquillaje y cada cuando lo reemplazas. Porque a lo mejor, por ejemplo, me dicen, no, pues sabes que esta marca me cuesta más barata que la máscara que la de Younique, pero cada cuánto tienes que estarla comprando. Voy a poner esta. Cada cuando tienes que estarla comprando. Entonces, el de Younique a lo mejor te cuesta un poquito más caro, pero te va a durar mínimo ocho meses la botellita de maquillaje. Entonces, pues dice, sabes que vale la pena el ahorro. El costo de oportunidad, chicas, el costo de oportunidad. Y un poquito de esta en la parte de aquí. Todo morado, todo morado. Lo deben, voy a poner este lipstick que me llegó, que me gustó mucho. Es como un rosa mexicano. El delineado, el labial, chicas, también cambia con el tono. Porque ahorita me está describiendo una señora que quería un splash, que quería que le enseñara los tonos de splash. le enseñé unos, le enseñé por ejemplo este. Este se ve, a mi piel se ve como rosa mexicano, pero si estás más blanquita, pues a lo mejor se te ve otro tono, ¿ok? Entonces también depende mucho, mucho que tono de tu piel el lipstick, ¿ok? Y el maquillaje. Este, chicas, se acuerdan que se ponen un poquito arriba del párpado, te va a ayudar a que tu párpado, a que no se vea caído el párpado, ¿ok? Que también te vea el ojo más grande. Y que también se ve el color, porque si te lo pones aquí exactamente en la redita, pues no se ve, no se ve el cambio, no se ve el cambio de color. En cambio, si te lo pones arriba del huesito de la cuenca del ojo, pues te va a notar. está muy padre, chicas. Y que les cuento que ahora, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vayanme saludando para que también salude yo. Este, y les cuente las, las cosas que va a haber. pues en noviembre para Thanksgiving, este, son nueve días que salen ofertas especiales de productos unique, ofertas especiales, entonces, este, pero esas ofertas solo duran por el día. Entonces, nos dicen en la mañanita, a veces nos dicen en la noche, nadie sabe cuáles son, nos mandan los paquetitos y están envueltos muy padre en unas cajas que tengo aquí para que las vean. Te mandan lo que tú compres en estas cajas. Está bien padre porque ya viene envuelto para regalo, vienen así en cajitas y vienen los productos adentro. Entonces, esos son nueve días de promociones especiales que normalmente, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El año pasado estaba, venía la crema de noche y creo que otro producto para el cuidado de la piel. Normalmente, el precio de esos es este, 99 dólares. Estaba en 69 dólares. Entonces, te ahorras un chorro. Entonces, si te interesa para que me digas y te voy a dar de ahí en un grupo o en un chat, que sea en WhatsApp o en Facebook para que te lleguen las promociones. Ahí voy a poner todas las promociones diarias. Y si te interesa, me dices y la puedes comprar tú o la compro yo y ya puedes tú pagar en OXXO si vives en México y si vives en Estados Unidos, pues ya me puedes pagar a través de PayPal o de otro medio o de Facebook. Perú también ya tiene pago, ¿sabían ustedes? Te digo que todo está ahora más online, más compras en línea. Como les comentaba, el año pasado estaban diciendo que Amazon fue lo que más vendió. Amazon vendió más que Amazon vendió más que las tiendas. Entonces, por eso ya se ha roto y zaros. Han cerrado varias tiendas, chicas, porque la gente está acostumbrándose más a comprar en línea. Entonces, siempre, siempre es bueno aprender. Entonces, si quieres aprender a comprar en línea, yo te digo, hola Liz, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Saludos hasta Aguascalientes. Qué bueno que me están saludando, chicas, porque luego, luego no me doy cuenta quién está ahí, ando en el chal. Miren, qué padres estos tonos. No te tienes que poner morado con el delineador morado, pero me quiero poner este en la parte de abajo y este moradito en la parte de arriba. Este que quiero ocupar yo para este, pero te puedes también poner un negrito. Este moradito es de edición especial también. Te fijas que viene con la cobertura. Este lo sacaron a la venta el año pasado y a mí me gusta mucho este. Me gusta mucho porque con este me puedo delinear muy padre el ojo en la parte de adentro y también me puedo delinear el labio. Ya ven que me gusta todo lo morado. Ya les dije, me gusta todo lo morado. Me gusta la uva, me gustan las paletas de uva, me gusta todo el color vino, las copitas de vino, el chocolate. Bueno, el chocolate no es morado, pero también me gusta mucho. Y me voy a poner este, ¿ok? Este de la parte de aquí. Entonces, este, están muy padres estas promociones y también tenemos una promoción del Buen Fin. Todavía no nos dicen cuál va a ser. La vez, si no me acuerdo, el año pasado eran las colecciones, creo. Las colecciones promociones con un descuento adicional, pero no me acuerdo. No, no me acuerdo muy bien, pero si ponen así promociones. Las que están muy padres son las de Thanksgiving y es para todos los países. Entonces, desde ahorita estoy preparando mi grupo de promociones para que los hayan dado de alta. Estaba también pensando en crear un chat porque a veces en el grupo no nos vemos. Como quieras se las voy a poner aquí en la página, luego, luego que me levante en la mañana y que haga la promoción, luego, luego se las voy a poner por si les interesa. Por si les interesa, me dicen y se las mando a su casa. Y lo padre es que, por ejemplo, ya están envueltos para regalo. Y todo lo de Younique, el cuidado de la piel está muy bonito, chicas, está muy padre. A mí me ha dejado muy bonita la piel Younique, me ha gustado mucho. Me siento como que, este, siento más bonita mi piel. No es por nada. Con lo que me sobró del maquillaje, lo que hago es que con esto me limpio un poquito mi, o sea, me manché o algo y me hago con esta rayita así más padre mi rayita aquí. Así queda más perfecto esta parte de aquí. ¿Cómo están? ¿Algún plan o no? ¿Tienen planes para el fin de semana? Vamos con la máscara morada, chicas, a ver qué tal, qué tal se me ve. Si no me gusta, me voy a poner negra, ¿eh? Así que ya saben. Si no me gusta mucho, me pongo negra. No sé si comprarla o no, pero dije, mira, sabes que me gusta todo lo morado, yo creo que sí me va a gustar. Vamos a, vamos a, a comprarla. Delinear el labio. Tengo otro color rosa, el perky. Este es otro color, este me estoy poniendo el ponchi, ponchi. Ponchis, ponchis, mira, es el color ponchi y hay otro color perky, pero no sé dónde está. Es que ese se lo, se lo iba a enseñar a una amiga. Ah, aquí está el perky. Pensé que estaba buscando. Este es como que combina más con el lipstick, este, mira. Este es el lipstick nuevo, ese es el perky y este es otro, es el ponchi. Ponchis, ponchis. Ya ves que en México dicen muchos apodos, ¿cómo les dicen? Ponchis, ponchis o no? Ay, no. Ahí está. Te puedes salir un poquito de labio, ¿eh? Hola, Marín, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué bueno que se están uniendo. ¿Les avisó Facebook o no? Que Silvia estaba haciendo un Facebook Live. ¿Les avisó o no les avisó? Voy a poner este. Este entre más lo limpias mejor, ¿eh? Te dura más, no manchas. Ay, qué bonito. Mira, nada más. si me gustó, porque es metálico. Bien, también. Aquí a la corre y corre. Pues ya era mis hijas al doctor porque no necesitaba lentes que no veía bien y sin instalar lentes. Entonces, pero muy poquito, 1.25. Entonces, voy a ir a llevarla al rato a que vea lentes. Tiene 11 años. Es que dicen que como a los 10 años se le cambia la vista a la gente. Yo no sabía. Ahora me voy a poner esta, la máscara nueva de edición limitada. Vamos a ver qué tal nos se nos ve con estos hojazos negros. A ver si se nota. Toda morada. demorada. Ahora sí. Ya quería que me llegara para estrenarla. La pedí luego, luego. Y no me llegaba. No me llegaba, no me llegaba. Estaba toda mortificada. Dije, ¿por qué no me llega mi máscara? Y a todos los demás sí les llegaba. A mí no. Pero. Toda la semana tuve pláticas con los maestros de mis hijas. Entonces dije, no, no quiero que me llegue porque no quiero andar con el ojo morado a decir ¿qué le pasa a esta señora? Ay, no. Indirectamente no quería que me llegara porque no me la quería poner. Ay, no. Vamos a borrar a este señor. Está loco. No estamos haciendo nada. Este. Morado. ¿Ustedes han ocupado antes una máscara de otro color o no? Porque yo sí he ocupado azul. Pero nunca morada. No se nota tanto, eh. No se nota tanto. No se nota. Ahí está. La morada. Vamos a ponerle, el otro lado me va a poner la negra y luego me va a poner la morada. y luego lo voy a corregir con el otro lado. Vamos a ponernos primero la negra. A ver si se nota mejor. Quería comprar una café porque vi que estaban haciendo una... ¿cómo se llama? Unas pestañas que se llaman pestañas mink. Y el procedimiento es... es con puro... con puro producto también, eh. Con puro rímel. Te pones el rímel negro y luego te pones el rímel café y eso hace que tus pestañas se vean más largas. Estoy limpiando nada más aquí para que se vea menos producto. Menos producto. Sí, me gustan más mis pestañas negras, chicas, porque entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner el morado nada más en las puntas. A ver... Y a ver cuál les gusta más a ustedes, me dicen, ¿ok? Ahí está. Si te quedan muchos grumos cuando te pongas el rímel venden unos cepillitos para pestañas como éste, como éste. Y éste te puede quitar los grumos, ¿ok? Hay unos de plástico y hay otros de metal. Este que tengo yo es de metal, pero tú te puedes poner este... el que te gusta más a ti. A mí este de metal me da al principio como que un poquito de miedo porque dije, no me va a picar el ojo. Pero bueno, lo haces con mucho... con mucho cuidado. Ahí está. Es como que la morada no se me nota mucho. Entonces, lo que voy a hacer... me voy a aplicar... me puse aquí la negra, ¿no? La negra... Ahí está. Nada más te quitas un poquito los grumitos y también lo mismo. Si te quieres poner la máscara más veces, tienes que quitarte primero los grumitos, ¿ok? Te quito los grumitos y luego... y siempre, siempre limpia la máscara para quitar el exceso. El cabello es lo mismo, ¿eh? Mi cabello... me voy y me peino, me hago un chongo, me hago lo que quiera. Tengo el cabello muy liso y muy pesado. Entonces, todo se me cae. Aunque sea chongo, todo se me cae. Y lo mismo pasa con las pestañas. Si me las enchino y me pongo rímel, se me bajan. Entonces, lo que hago es me pongo el dedo aquí, en esta parte de aquí y eso me ayuda a que se queden chinas. Sobre todo esta parte de aquí que luego esta parte de aquí del lagrimal, esta parte de ahí pongamos atención ahí porque si una vez me está topando con la pestaña de abajo y sientes ahí como que muy, muy molesto. Ahí está. Y ahora, lo que vamos a hacer es me voy a poner esta moradita nada más de segundas arriba de la negra, ¿ok? Nomás en las puntas a ver la diferencia. Ahí está. Aquí está en la parte de abajo, ¿eh? Yo ahorita me quito los grumos. Ya me lo puse en toda la pestaña. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál les gusta más? ¿Con la negra, verdad? ¿Con la negra o con la morada? Voy a poner esta aquí la negra arriba de la morada y voy a repetir lo otro, ¿ok? A mí no me gustaba mucho ocupar rímel en la parte baja del ojo. No, en lo personal a mí no me gustaba. Pero yo últimamente como que me he estado acostumbrando a así ponérmelo. si me lo pongo. Si me lo pongo. Ahí está. Entonces, les combinen los doce, la negra y la morada. Ahí está. esta máscara te debe durar mínimo bien tres meses. Si se seca, mándaselo a la chica que se la compraste para que te la... le dices a la chica que se la compraste para que le mandes una foto o un video y te mandan otra. Qué padre, ¿verdad? ¿Les gusta el lipstick? Me gustó. Este lipstick lo que está padre, chicas, es que no mancha. Déjame, vas a... No te digas. Mira. No mancha. Entonces, para que vayan a las fiestas... Ahí está. Está muy padre porque no mancha. Son esos lipstick que no mancha. Si le pones un poquito de brillito, sí te va a manchar. Pero si no, me voy a poner un poquito más de lipstick. Lo siento un poquito seco. Me gustó. El lipstick me gustó. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y ya. Pues ya acabamos. Este fue el look tonos moraditos. Tonos, este... La máscara morada que la combiné con la máscara negra. Me gustó más el... La combinación combinando la negra y la morada. Las combiné. Todas las máscaras, todos los rimels, ¿eh? Si quieres pestañas más largas, más grandes, nada más ponte más rimel, más rimel arriba y se te den más grandes, más largas, te fijas. Pero, este, es súper importante que si te pegan las pestañas o tienes muchos grumos, séparalas. sepáralas con este, cepillito de pestañas. Y si no tienes cepillito de pestañas, pues puedes ocupar una máscara o un rimel que ya tengas limpio, ya que ya lo vacías, lo limpias y lo que haces es este, bueno, nada más limpias el aplicador y te quedas con él para hacer eso, para limpiar las pestañas. Por ejemplo, como los que venden aquí, estos que son así como que desechables. Estos, déjenme se los enseño. Como estos que tienen las para que te midas esos, también te puede ayudar para que te quites tu exceso, o sea, que te peines, te vas a peinarte las pestañas y te quita los grumitos que te molestan o que no te gustaron. Y se ve más padre, se ve más padre tu aplicación y tu máscara. Y al finalizar, pues spray fijador y ya se te dura más el maquillaje. Ese es el secreto de los artistas, eh, mucho spray fijador y así no de mención del teléfono ni nada. Y bueno, pues ya acabamos. Gracias por acompañarme y gracias, si pueden compartir el video también, se los agradezco mucho y que tengan excelente fin de semana. Hasta luego, bye.